Aquí, el conocimiento y la naturaleza se encuentran. La UNAL, más que una universidad, es un santuario de vida. En nuestro campus, el saber florece y los ecosistemas prosperan en completa armonía. Visita nuestro stand en la COP16 y respira con nosotros un futuro más verde. UNAL, santuario natural y de conocimiento para el mundo. UNAL, santuario natural y de conocimiento para el mundo.